El gigante chino Dong Feng hace su desembarco en España y por primera vez también en la pista de pruebas de CD-RAS. Nos estrenamos con una de sus marcas más exitosas, DFSK y su F5, un subcoupé que destaca por su carrocería juvenil y deportiva. Estéticamente el F5 destaca por su estética coupé deportiva. Sus líneas marcadas, su robusto frontal y su zaga distintiva se completan con una monta de llantas de 19 pulgadas. Su maletero cuenta con apertura automática, los espejos son abatibles eléctricamente y cuenta con sensor de parking tanto frontal como trasero. El interior llama la atención por el amplio espacio que ofrece para 5 adultos y también por su cargamento tecnológico. Está muy bien equipado de serie. Destaca el cuadro de instrumentos digital, el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil, una segunda pantalla también táctil para manejar el módulo de la climatización o la cámara de visión 360 grados en 3D. También ofrece cargador inalámbrico para teléfonos móviles, equipo de sonido Pioneer, asientos delanteros regulables eléctricamente y calefactables, control de crucero, aviso de colisión frontal, faros full LED y techo solar panorámico. Bajo el capó de FSK F5 custodia un motor de origen Mitsubishi. Un propulsor gasolina de 1,5 litros y 4 cilindros que desarrolla 137 caballos de potencia y 220 newton metro de par máximo. Está asociado a una caja de cambios de tipo CVT y un sistema de tracción delantera. En nuestro caso, para ahorrar un extra de combustible hemos escogido la opción adaptada a GLP, que ofrece la marca y que permite disponer a este vehículo de la etiqueta ECO de la DGT. El DFSK F5 cuenta con una gran dinámica de conducción. Los ingenieros de la firma han dotado a este modelo con suspensiones independientes en ambos ejes. En el delantero es de tipo McPherson, mientras que en el trasero es multibrazo. Han trabajado mucho también en el apartado de ruidos y vibraciones para reducirlas al máximo, algo que se nota y mucho. El coche nos permite cambiar la respuesta del motor a través de un mando que nos da a elegir entre cuatro modos de conducción, normal, sport, eco y winter. La dirección también permite elegir entre opciones normal, confort o sport.